Con mucha ilusión, el grupo de baile del Colegio Santa Marta en Buenos Aires de Punta Arenas sigue preparándose para ser parte de la conocida rueda de negocios en Chiriquí, Panamá, en las próximas semanas. El trabajo para estar en tan importante cita es arduo. La documentación es uno de los aspectos que quita más tiempo. Lo más lento es la confección de los pasaportes de los muchachos. Por ser persona menor de edad, tiene que ir el papá, la mamá a firmar. Sin embargo, ya sacaron las citas en las diferentes instituciones que tramitan el pasaporte, Ciudad Neili o en San José, porque tienen que viajar los padres. Y van avanzando súper bien. Están con los ensayos, con la preparación, las coreografías y todo listo. Más bien estamos alistando unas coreografías para el 31 de mayo, que es una conferencia de prensa para presentar la rueda de negocios y ellos van a tener una participación ese día. Y es que estos muchachos viven con mucha ilusión cada momento rumbo a la gran cita y buscan de diferentes formas los recursos para costearse la presencia en suelo canalero. Muy ilusionados, o sea, es todo un bagaje cultural, todo un intercambio de ideas, todo lo que significa el aprendizaje, salir del país, para ellos, para muchos es la primera salida del país. Entonces, eso significa un enriquecimiento enorme. Y ellos están muy satisfechos, están ensayando con muchas ganas, con mucha fuerza, tratando de conseguir los recursos a través de rifas, a través de ventas de comidas. Ahí cada uno se las ingenia de una u otra forma, porque ellos tienen que cubrir los gastos. Entonces, en realidad son bastantes. Si tomamos en cuenta el viaje de aquí a Paso Canoas, de Paso Canoas a David, después de regreso, más el hospedaje, la alimentación. La idea es tener una representación importante de bailarines en un evento que reúne a gran cantidad de personas. Estamos hablando de alrededor de entre 9 y 10 parejas de baile. O sea, 20 muchachos, más la profesora guía, probablemente el director del colegio, y unos dos padres o madres de familia que los acompañan siempre, que se encargan de colaborar en la parte de peinados, maquillaje con las muchachas, tener los trajes aplanchados, listos, todo lo que tiene que ver con el proceso. Para Kenneth Navarrete, el ascenso en la representación de la zona sur en este evento viene en un crecimiento y dando resultados muy importantes. Primero, hemos crecido en todos los aspectos, en experiencia, tenemos mejores proyectos. La rueda ha ido creciendo, es una actividad relativamente joven. Ya para este año hay representación de más países, llevamos mejores proyectos, tenemos la oportunidad de capacitar a los muchachos con más tiempo. Ya la experiencia juega un papel importantísimo a la hora de seleccionar los proyectos. Al principio era, igual hemos llevado siempre muy buenos proyectos. O sea, en eso no podemos ser mezquinos. Y es tanto así que la misma Cámara de Comercio de Chiriquí, la Rueda de Negocios, cada día nos piden más proyectos, cada año nos exigen más proyectos. Eso nos lleva a ser también más exigentes en cuanto a la calidad, en cuanto a la actitud de los muchachos, en cuanto al deseo de superación. El Colegio Santa Marta en Buenos Aires de Punta Arenas sigue su paso firme rumbo a Chiriquí.